...solares como una opción para hacer un gran acuerdo con quienes están usando agua para el uso agrícola. Pero vamos a ver esta propuesta que tiene que ver con el plan hídrico. Como podrán observar ustedes en las láminas, tenemos una serie de aspectos que van de la mano con el plan hídrico del país. Y tiene que ver con el aspecto social, tiene que ver con la investigación científica que se ha realizado, la recuperación de los ríos, de las cuencas, la tecnificación del campo. Es un tema muy importante porque prácticamente el 80% del uso de agua para el riego agrícola es rodado. Y esto genera un desperdicio brutal que tenemos que solucionar. Y tiene que ver también con empoderar a las sociedades de producción agrícola porque apenas si les alcanza para pagar el consumo de energía eléctrica. Entonces es un círculo vicioso que no les permite entrar en una fase de tecnificación y aprovechamiento del agua. Hay otro tema, el tercero de ellos, que tiene que ver con la forma de organización con respecto a cómo está nuestro estado en materia de cumplimiento al derecho humano al agua. Hay organismos operadores, incluso aquí en Puebla hay un organismo operador, lo tenemos que rehabilitar, lo tenemos que reestructurar y tiene que ser una opción frente a la tragedia que representó la privatización del agua. En lo que resolvemos jurídicamente el tema de agua de Puebla, en lo que revisamos técnica, presupuestal y jurídicamente, qué podemos hacer para rescatar este contrato leonino, este negocio que fue un atraco a los poblanos.